Dale, dale, en amor, dale, 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 en amor. Estos son los rostros de mujeres y hombres productores del cacao de diversas partes de Honduras, a quienes el fruto de donde se extrae el exquisito chocolate, tesoro de dioses, les brinda un sustento para sus familias. El cacao representa mucho para nosotros porque estamos forestando una forestación sostenible, y es un producto que tiene mercado, entonces los productores no vamos a ir a deforestar las áreas que ya están forestadas por sembrar otra cosa, durante lo de un buen precio. Y es que la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, el organismo encargado de proyectos como el de Pro Cacao en el que está María y otros cientos de trabajadores de Honduras, se ha alzado con el premio Cocoa of Excellence 2015 a una de sus muestras que se presentó en el Salón del Chocolate de París. En el caso de la FIA, la muestra que envió la FIA de sus plantaciones en la Masica Atlántida, esa muestra ocupó el primer lugar de la región de Centroamérica y el Caribe, de manera pues que somos la muestra de mejor calidad recibida este año en el Salón de Excelencia del Chocolate. Honduras participó con tres muestras, de las cuales dos quedaron dentro de las primeras 50, y la ganadora fue considerada una de las mejores de Centroamérica y el Caribe por su variedad genética mejorada. Esta fue catalogada por los catadores de calidad superior, lo que se atribuye según expertos a las características agroecológicas del país. En Honduras tenemos las condiciones agroecológicas adecuadas, tenemos el mapa de uso potencial que elaboramos en la FIA, es un cultivo que exige un clima cálido y húmedo, o sea, propio de la zona litoral atlántica. Según sus datos recientes, hay aproximadamente hasta la fecha unas 3.200 hectáreas cultivadas y unos 3.100 productores en la parte atlántica de Honduras, la zona más apta para el fruto y esto genera miles de empleos indirectos. O sea que tenemos en este momento unos 5.000 empleos directos, más los empleos indirectos por la parte del procesamiento, fermentación, secado y producción de chocolate. En general los nichos del cacao hondureño son abiertos para la venta del mismo como materia prima en mercados orgánicos que buscan un producto natural, lo que posiciona al país en el primer lugar según el Salón del Chocolate Parisino. Edel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias.